La infección despertó Juan Esteban Méndez, número 780, Diego Alejandro González, número 806, Marino, Andrés Moreno, número 703, viene Juan Esteban Alejandro Pietro, el 704, Juan Pablo Martínez, el vampirito, número 684. Juan Esteban Méndez, el tocayo, Mendes, Diego Alejandro González, Marino, Andrés Moreno, Esteban Alejandro Pietro, Urián Rojo, Juan Pablo Martínez, aquí viene por la primera posición, viene Esteban Alejandro Pietro, vamos a ver, ahora el partidito, viraje perfecto, el 704, el vampirito, el 713 hasta el 784, pasaron hasta Urián Rojo, Infantil, experto, Juan Manuel Contreras, Nicolás Romero, Andrés Felipe Ariza, Juan Pablo Hernández, Paeo Ortiz, Esteban Alejandro Rojas, Juan Luis, Víctor Almanzano, Marlon Daniel Moreno, hoy tiene sacado un dos pilotos aquí, viene para la primera posición, el Boeing 777, ahí lo vemos para la primera posición, para el primer lugar, el Boeing 777, Moreno para el primer lugar, para la segunda posición, el número 682, el 674, y hasta el 607, hasta Esteban Henao Rojas. Gracias.